No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque nosotros te queremos. Decía y dice bien Gabriel García Márquez, no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad, así es que vamos con alegría y felicidad a conquistar el triunfo de la gente, el triunfo de nosotros, las juventudes, para que México gire y se vuelque a la izquierda, desde abajo hacia arriba y a la izquierda. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva el amor y la esperanza! ¡Viva! ¡Viva la izquierda! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Compañeros y compañeros, a lo largo de esta jornada recopilamos una serie de preguntas y planteamientos de las y los asistentes. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, vamos con los oradores. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Paola Gutiérrez, que son 20 años y tengo disfacucias, como que es una valiente de la seguridad. Soy parte de la que es casi 10% de la población, que sirve de cualquier restricción y impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para ellos hermanos. Pero esto de ninguna manera significa que una persona que cae esa discapacidad no pueda desenvolver su necesidad, incluso como una persona normal. Pero para lograr esto, no solo bastan leyes, que no son suficientes, que no siempre sirven, y a veces la misma ley se fija, llamándonos literalmente percibados, idiotas e imbéciles, a excepción de 6 de los 32 estados del país. Se requieren acciones respecto a los derechos de estas personas y, sobre todo, conectar a la educación donde se nos enseñe a no hacer desplazos o a no marginales. que nos padecemos algún tipo de discapacidad, hemos tenido muchas actas de intolerancia y de discriminación en el momento de tener salida del Estado. Y ser útil para descaír por parte de muchos actores, incluyendo el Estado, que no nos garantiza la posibilidad de encontrar la verdadera realización que nos permita buscar la igualdad en un mundo donde la mayoría de las personas tiene mayor capacidad física e intelectual que nosotros. han preferido dejarnos atrás al vernos consumítiles, a los que no vale la pena apoyar, además de que le sale muy caro. Todo comienza cuando el momento del diagnóstico, la regla de México es que nos recomienda que nos vayamos con una vida fácil de rehabilitación completa, que al final juega la condición. Y cuando nuestras familias deciden que mejor nos vayamos a una rehabilitación integral, como la que nos visita cabezas, los sordos oigamos, nos encontramos con la gran primera indifincia del Estado hacia nosotros. No cuentan con centros de rehabilitación suficiente para atendernos y nos obligan a generar excelencia en las instituciones privadas. Es por todo el anterior, además, que nosotros deseamos también una visión como otra. Un México donde el Estado no reina sus obligaciones con lo que menos tiene y lo que menos puede. Vivimos en el nuevo presidente de la ciudad, y es la única posibilidad de tener un futuro que nos permita verdaderamente encontrar nuestra vida en la sociedad. Muchas gracias. ¡Viva Ciudadano! ¡Viva Ciudadano! Buenas tardes compañeros, mi nombre es Marcelino Gómez Brenes, vengo de la ciudad de Chihuahua. ¡Viva Ciudadano! ¡Viva Ciudadano! ¡Viva Ciudadano! ¡Viva Ciudadano! ¡Viva Ciudadano! Lamentablemente mi familia como miles de familias en México ha sido afectada por el crimen organizado. Mi padre al negarse a ser extorsionado y al dejarnos en el abandono, fue asesinado guardemente, lo cual produjo que mi familia buscara justicia, y al igual que él, cuatro familiares más han sido asesinados. Estoy aquí para hablarles sobre la violencia que predomina tanto en mi Estado como en el resto del país Violencia que nos mantiene nosotros y a nuestras familias sumidos en el terror y el desastrosiego privándonos de la tranquilidad y libertad para transitar por las calles de nuestras ciudades Como sabemos, los decapitados, ejecutados, serrestrados, mutilados, desaparecidos, extorsionados Los robos, los asaltos, violaciones y demás delitos son el pan de cada día en las sociedades El crimen organizado está provocando la destrucción de las familias Está llevando a miles de pequeños y medianos empresarios a abandonar sus negocios ante el riesgo de una extorsión La violencia es tan constante en nuestra vida diaria que ya no nos parece extraño escuchar en la radio, en la calle o en la televisión que han asesinado a alguien o algún crimen similar Lamentablemente estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos ante la situación Y algo también muy importante, perdimos la confianza en nuestras autoridades No solo los asesinos que están libres son los culpables de esta crisis También quienes definen y ejecutan la política de seguridad Detrás de cada cifra hay una vida cegada, una familia destruida Enfrentamos una gran amenaza nacional La violencia desmedida está acabando con vidas jóvenes que muchos podrían aportar Cada mexicano asesinado es una vida productiva que se apaga Una oportunidad que se pierde para contribuir a sacar al país y a su comilla hacia adelante La violencia, la impunidad y la indolencia de este régimen nos obliga a detener este horror, a detener este régimen que elogia a los violentos Que reivindica la lucha armada como modo de solucionar las diferencias y fomentar la impunidad Nos encontramos en momentos en que debemos de hablar, levantar la voz, concientizar Luchar para ejercer el derecho que tenemos como seres humanos a vivir sin miedo Ni violencia, ni culpa, ni cargas Por eso compañeros me he unido a este movimiento de regeneración nacional Con la firme y clara convicción de que con nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador Y su proyecto alternativo de nación Hemos de alcanzar la victoria y la transformación de nuestra patria en una sociedad justa, generosa y honesta Gracias Gracias